hoy tenemos a una rata de agua en el día vamos a ver qué nos dice la carta base como ven aunque parece que hay mucha agua en realidad la nota del día el na yin es madera sí que tenemos una cantidad considerable de agua hoy pero no tanta como para decir que está incrementada digamos que tenemos el agua en balance sigue siendo la madera lo que tenemos en exceso y nos falta totalmente el elemento metal por eso la madera hoy está aquí a sus anchas no no hay nada que la corte ni la frene también vemos que tenemos un choque de troncos además entre el agua es agua yang y del día y el fuego del yang fuego yang de este mes esto se puede notar hoy con tensión desafíos porque tenemos dos fuerzas opuestas agua y fuego de la misma polaridad los conflictos o los desafíos pueden darse internos o externos en interacciones con otras personas y puede haber también una lucha entre emociones entre pasiones entre fluir con las circunstancias que sería el agua y la necesidad de actuar o de expresarse con intensidad que sería el fuego pero como siempre a pesar de las tensiones que puedan darse este choque también nos va a ofrecer la oportunidad de un crecimiento personal la fricción que hay entre estos dos elementos que son contrarios son antagonistas pues puede impulsarte a buscar un equilibrio y también nuevas maneras de resolver conflictos fomentando la fortaleza personal y de esto es de lo que va básicamente el día de hoy lo entenderán mejor cuando miremos el hexagrama pero también tenemos otra cosa interesante una media combinación triangular entre rata y dragón solo quédense con que esto fomenta una búsqueda de completitud una búsqueda de sentirnos completos o armonizados puede que te encuentres incluso buscando esas piezas que te faltan para que termine como de encajar en tu puzzle no y este aspecto puede incentivar incluso la cooperación y también la búsqueda de alianzas de uniones que se complementen con tus esfuerzos o que llenen algunos vacíos que están existentes también la energía de esta combinación entre la rata y dragón va a estimular mucho la creatividad la innovación hacer las cosas diferentes la interacción entre el agua natural que siempre está presente en la rata y la tierra como elemento natural del dragón nos puede facilitar pues toda la germinación de nuevas ideas de nuevos proyectos y esto me parece realmente bonito porque este día podría ser propio propicio para plantar ahí esa semilla de futuros proyectos de futuras empresas de futuros de lo que sea no desde de lo que sea todo el nutrir personal y profesionalmente y hoy de nuevo tenemos totalmente la polaridad yán con nosotros como bien sabemos este es un año yán vayan acostumbrándose a esto como ya saben tenemos el hexagrama 51 hoy como han podido ver en el título que va muy en línea con lo que acabamos de ver como no podría ser de otra manera obviamente vamos a li ching al libro a ver qué descubrimos tenemos en el trigrama de arriba el trueno que se repite en el trigrama de abajo trueno sobre el trueno el dictamen nos dice la conmoción trae éxito llega la conmoción juju palabras rietes jaja la conmoción aterra a 100 millas y él no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz bueno que nos está queriendo decir el hexagrama pues este hexagrama representa el poder y la energía del hijo mayor que es simbolizado por el trueno que emerge con fuerza desde el interior de la tierra despertando miedo y asombro a la vez la imagen central es el trueno que se repite y que al irrumpir de repente pues provoca una profunda conmoción pero este miedo que es un miedo inspirado por la divinidad por algo más grande que nosotros tiene un propósito positivo porque lleva al hombre lleva al ser humano a experimentar una transformación interna desembocando pues al final en la alegría en ese regocijo la enseñanza clave aquí es que el enfrentamiento con el temor profundo y el respeto hacia fuerzas que son superiores puede fortalecernos internamente cuando comprendemos y cuando respetamos ese poder que nos sobrepasa realmente nos volvemos más firmes y más serenos ante las adversidades externas incluso en medio de la furia desatada por el trueno que podría aterrorizar a muchos una persona con una profunda serenidad espiritual y profunda dedicación puede mantenerse inalterable y continuar con sus compromisos sin interrupción eso es lo que quiere decir cuando nos cuenta el dictamen no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz porque la persona sigue con sus compromisos espirituales y ni la energía de un doble trueno le interrumpe este estado de seriedad de respeto profundo es especialmente crucial para quienes están en posiciones de liderazgo o de gobernanza no es un gesto muy significativo que muestra ese respeto por sus obligaciones por sus labores respeto por seguir firme en el camino en su dedicación sin que nada le perturbe el trueno que sabemos que tiene la capacidad de sacudir de alarmar es un símbolo de la necesidad constante de esa auto reflexión y también de reverencia y el ichín dice que así el noble o la persona virtuosa mantiene una actitud de respeto constante también hacia lo divino organizando su vida y examinando su conciencia en búsqueda de cualquier discrepancia o contra o contradicción que pueda ver con la voluntad superior por lo tanto el miedo se convierte en una base para una vida genuinamente cultivada y enriquecida y este hexagrama nos enseña sobre todo ese poder transformador del respeto y del temor también hacia lo divino hacia algo más grande que nosotros y como esos sentimientos pueden conducirnos a una vida de mayor armonía de orden de alegría interna sirviendo como una guía fundamental tanto para líderes como para individuos en su camino espiritual es un hexagrama que se suele recibir en una tirada del ichín cuando estamos a punto de experimentar cambios importantes y también de largo alcance en la vida estos cambios no este doble trueno pasa de pronto sin esperarlo y nos despierta ese estancamiento de la apatía ese despertar puede ser en forma de pérdida de un trabajo de pérdida de un amigo de separación de personas que tienes en estima que debido a las circunstancias por nosotros no podemos controlar por ejemplo un divorcio una separación o que por fin te das cuenta que ya no eres tan joven de pronto o que no estás tan saludable como tú pensabas la esencia de esto está en que ante estas situaciones que donde tú no tienes el control nos enfrentamos nos enfrentamos a restricciones y faltas que se nos presentan de manera forzosa o por ese motivo que puede ser percibido incluso como una forma de sanción de castigo porque no hay nada que podamos hacer frente a eso y es que la energía yang de este hexagrama que la vemos en la línea inferior en ambos trigramas que es justamente la fuerza activa y expansiva del hexagrama ha estado como contenida fue suprimida durante mucho tiempo por la influencia dominante y pasiva de toda esa energía yin que lo vemos en la segunda y la tercera línea en los dos trigramas toda esta contención ha generado como una presión que al encontrar una salida se desata de manera subida de manera vigorosa causando pues como una reacción bastante impactante y profundo respeto no este evento pues pone en marcha muy abruptamente todas las dinámicas tanto en el universo como en las sociedades humanas y en el interior de uno mismo ya sabemos que la armonía el equilibrio son ideales para una vida tranquila pero a veces se necesita ese impacto para romper no sólo esta monotonía y el desinterés sino para otros propósitos mayores y ese propósito del estruendo del trueno que resuena con fuerza por todas partes es justamente sacudirnos motivarnos a emprender acciones que tiene acciones que nos beneficien romper con cosas que no nos hacen bien un choque que nos arranque de la vida todo lo que no nos hace falta en este contexto el trueno simboliza pues la intervención benevolente de esos poderes superiores hacia nosotros ese estímulo que nos lanzan para salir de nuestro letargo de nuestra anestesia y puede presentarse en nuestra vida personal o en nuestro entorno a través de diversas figuras o de distintas experiencias por ejemplo puede ser como un padre como un amigo como como un hermano mayor del que habla liching no con sabiduría o puede ser un libro trascendental un maestro espiritual o nuestra voz interior que emerge inesperadamente de las profundidades de nuestro subconsciente en japón hay un concepto bastante interesante que justamente es como yo definiría a este hexagrama mi punto de vista particular y lo definiría en una sola palabra se trata del senpai para mí este hexagrama es un senpai que llega con toda su fuerza para quien no sepa que es un senpai es una persona más experimentada que tú puede ser un mentor un guía que ofrece apoyo que ofrece consejo también da ejemplo a su kohai o a las personas que están menos experimentadas por debajo de él y este senpai puede estar en todos los ámbitos de la vida desde en la escuela en el trabajo en los deportes y también suele ser algo mayor que tú entonces al igual que nos está haciendo el trueno que nos sacude de la apatía y que nos motiva hacia la acción que sea buena para nosotros un senpai actúa como ese catalizador para el crecimiento para el aprendizaje de quienes le rodean es un poderoso motor de cambio que nos empuja fuera de nuestra zona de confort y que nos lleva con ese empujón hacia nuevas etapas de desarrollo personal a avanzar hacia una versión más plena más realizada de nosotros mismos pero bueno no solamente podemos encontrar ese estímulo a través de lo externo también también puede ser nuestro propio verdadero ego el que nos dé ese empujón ese choque del que justamente hablábamos cuando vimos la carta base sino que puede aparecer de repente en nuestro subconsciente sin esperarlo en la práctica diaria en nuestra vida cotidiana por así decirlo este hexagrama pues nos puede sugerir que nos encontramos rodeados de desafíos en una atmósfera como cargada de incertidumbre de nuevo en una situación de inestabilidad similar como a una tempestad llena de giros que nos marea un poco y que también nos trae sorpresas impactantes pero estos momentos de turbulencia vamos a llamarlo de alguna manera están en camino de transformarse positivamente si abordamos estos obstáculos con prudencia siguiendo un plan de acción que sea coherente y paso a paso pues podemos superar las adversidades y dirigirnos hacia un cambio que sea favorable se pueden lograr las metas e incluso en medio de situaciones que que parecen imprevisibles como una tormenta es decir podría traer como un reconocimiento inesperado éxito en tus emprendimientos o incluso tener el respaldo de personas con influencia y si hubiésemos seguido siendo pasivos pues no habríamos tenido tenido éxito la pasividad no te habría llevado a ningún lado por el contrario no actuar decididamente pues puede dejar atrás todos esos viejos prejuicios y los malos hábitos porque es lo que te puede guiar hacia el éxito ignorar esta actitud activa es decir si continuamos siendo pasivos y nos apegamos a viejas costumbres que ya no nos aportan nada bueno pues sólo nos puede conducir al fracaso de nuevo este hexagrama nos recuerda lo que el año del dragón nos anima a hacer que es tomar acción de una forma totalmente diferente hacer las cosas de una forma distinta como las estábamos haciendo ahora porque si algo no funciona hay que cambiar la manera de actuar o de ejecutar y no quedarnos ahí a la espera de ver lo que sucede por lo tanto cuando te encuentras en una situación como la de conmoción la de este hexagrama pues lo que hay que hacer es no perder la cabeza permanecer en la calma y constantemente ten presente que esta es una señal cuyo propósito es esencialmente bueno para obligarnos a examinarnos a nosotros mismos y para ser más fuertes y lo más importante nos da la oportunidad de permanecer en el camino del crecimiento espiritual es decir en el camino que va de acuerdo con los movimientos cósmicos y naturales podemos lograr todo esto siempre a través de la conducta correcta así que preparemos no para estos choques y para la conmoción sin dejar de lado nuestras metas y nuestras tareas principales y como dice el y ching en el dictamen la conmoción trae éxito llega la conmoción juju no se olviden de realizar la tarea para el día de hoy que tienen en el cuadernillo de trabajo que les pase el día 13 en el grupo de telegram que nos quedan ya pocos días para acabar con este micro ciclo y como siempre en el grupo les voy a dejar los los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana chao